. Dios, como sea. Decidí la arma de mi primo. Se va a correr la última carrera del año. Le van a hacer un homenaje al Jesús. ¿Y quién va a manejar el auto de Jesús? ¿Vos? Yo no. El Abel, si se anima. ¿La roja y el botón negro? Sí. ¡Acelera! ¡Ya! Curva derecha, curva izquierda, cuarta, curva grande a la derecha. Bajá que puede ser peligroso. ¡Hay fuego del auto de Jesús López!